Contador, bienvenido. Gracias, muy buenos días, Euronio. Gracias por invitarme. Bueno, hay muchos temas para hablar, ¿no? No, muchos. Como decía Jack, vamos por partes. Vamos por partes, así es. Bueno, Contador, a ver, está instalada ya la denuncia y que ha generado un alboroto en la justicia tucumana de Pedicone contra el vocal de la Corte Ley. ¿Va a tomar intervención a la Defensoría del Pueblo? ¿Qué hizo? ¿Ha solicitado informes con relación a las causas que dictaminó Pedicone? Nosotros nos entramos por medio de la prensa de que habían ocurrido estos casos. Y quiero aclarar que el, digamos, el rol del Defensor del Pueblo es ser garante de los derechos humanos. ¿Puede intervenir? Porque un gremio objetó... Sí, justamente creo que es por desconocimiento. Seguramente es por ignorancia de la persona que presentó porque desconoce que el rol del Defensor del Pueblo y tal vez también fue por desconocimiento porque ellos no leyeron tal vez la nota que yo envié a la Corte. En la nota que enviamos a la Corte, lo único que pedimos a la señora Presidenta invocando el nombre de que queremos reservar, digamos, que no sé, digamos, los derechos humanos de los ciudadanos, es que pedíamos la lista, no las causas, ni cuál el motivo. Nosotros no somos quién para intervenir en la división de poderes. La justicia lo determinó y para nosotros está muy bien. Lo que la justicia determina está. Lo que nosotros no queríamos y nos sorprendió que por medio de la prensa y que un vocal de la Corte denuncie que 107 causas, 107 causas, habían sido revocadas y que habían tomado libertad. En esos días nosotros nos enteramos por acá, por ustedes, lo vi yo en el informativo, de una mamá que lloraba porque habían dejado, no digo en este caso, pero sí en otro, que habían dejado una persona, que había violado a una persona, la habían dejado en libertad y vivía al frente y que hostigaba a una criatura de 12 años. Al día siguiente sale una persona por violencia de género, en donde esta mamá lo habían dejado libre a la persona que ella había denunciado porque la había agredido y que la estaba hostigando a ella y a su familia. El temor de la gente no hace que actuemos nosotros en defensa, pero también nosotros actuamos en defensa, posiblemente aquel que delinquió por problemas de droga. Ese hombre, mientras estaba preso, estaba tratado. Hoy está tratado, cuando le dieron esta libertad, tal vez antes de tiempo. Nosotros no objetamos el proceso, menos queremos entrar a pedir la causa o por qué. La Defensoría del Pueblo y es clara el mandato de la Constitución. Por eso es que digo, por desconocimiento, una dirigente gremial que dijo que me mandó una carta de documento, nunca llegó la carta de documento, espero que llegue para contestarla. Hoy sí la contesté. Acá está la respuesta, digamos. Claro, y por ustedes creo que es suficiente. Yo me enteré por el medio y le contesto por el medio. También al Colegio de Abogados le acabo de enviar, eso sí, yo ya le contesté, a pesar de que no me la enviaron a mí, pero le hicieron pública una denuncia, en donde objetan, y me extraña, que el Colegio de Abogados, que la casa que ordena a lo que es la ley, me salga a objetar cuando nosotros salimos a defender los derechos humanos. Bueno, es para eso que nos crearon. Nunca hemos querido inmiscuirnos si un juez o el vocal o el corte tiene razón. No, no, eso nosotros no podemos, no debemos. Fíjese que el único, digamos, que tiene el derecho del pueblo cuando ya una causa es que judicializa, salvo que sea colectivo, no tengo mandato para intervenir. Lo único que pedimos era, y hemos dicho en la carta, que humildemente lo pedimos para resguardar los derechos humanos y que no se revictimice la víctima. Una víctima que ha sido ya pasada y que de nuevo, por una libertad, está siendo de nuevo víctima o revictimizándose, queríamos apoyar. Fue lo único que nosotros hicimos. Creo que no en ningún momento hemos tomado que no hay división de poder, ni inmiscuirnos en otro poder. Ahora, quiero que sepa, el Colegio de Abogados y esta niña cremialista, que el Defensor del Pueblo tiene mandato constitucional y yo estoy cumpliendo con un mandato constitucional que tengo que resguardar los derechos humanos. Bien, contador, vamos por otro rubro que la gente también quizá le interesa más, ¿no? Sí, sí, yo creo. Porque esta cuestión legal, si bien es muy, pero muy importante y lo que ha generado, a lo mejor a la gente no le llega tanto. La gente está en otras cosas, la gente está sufriendo la pandemia, sufre las tarifas. ¿Cómo estamos en relación a eso? Realmente es grave, es grave porque sigue habiendo denuncias. Nosotros en la Defensoría seguimos atendiendo en forma virtual, por medio de teléfono, por medio de nuestra red y hemos puesto tres líneas ahora a las 24 horas del día. Estas 24 horas del día lo hacemos porque creemos que, y le pedimos por medio tuyo, Daniel, la verdad que gracias a este canal que podemos llegar a tanta audiencia, que a las horas de la noche hemos puesto tres líneas de teléfono al solo efecto del problema febril, porque hay muchas denuncias, muchas denuncias, que la gente va a un hospital, no lo atienden, que va a un sanatorio privado y no lo atienden, que tienen obra social y que el sanatorio no lo atiende y nos preocupa. Nos preocupa porque aquel que paga una obra social tiene derecho, no es que puede, tiene derecho a ser atendido en el sistema privado. Por supuesto, el sistema privado también está con sus complicaciones. Ayer hablamos con varios de clínicas y sanatorios y de 10 pacientes que tenían, hoy tienen 36, tienen que habilitar otro sector, están dando respuesta. El problema es que, ¿para qué estos teléfonos? Para tratar de orientar, de nuevo, la enfermedad es un derecho humano. Y cuando yo, y a eso llamo la responsabilidad, la responsabilidad social de la gente, tenemos responsabilidad, no nos cuidamos, muchas veces cuando nos enfermamos nos entra el temor y como no creíamos o era mentira o esto no me va a entrar a mí porque yo no... Uno cree que no se va a enfermar y... Justamente, y está la vuelta. Da los pasos y ya la tenés ahí. Yo cada vez que me doy vuelta me entero de alguien que está cerca o... Como dicen en el campo, nos rebotan las balas cerquita. Pican cerquita. Pican cerquita. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ante eso, asesorar. Tratar de decirle, ¿tienes obra social? ¿Qué obra social? Porque no toda la obra social la tienen todos los sanatorios. Si me dicen es subsidio de salud, orientamos a qué sanatorio pueden ir. Si nos dicen no tengo obra social, no hay duda que tiene que ir al hospital más cercano de su domicilio. No puede decir andate a la Avellaneda y si vive en Alderete. Bueno, está el Eva Perón. Es decir, tratar de ubicar, andate al centro de salud. Tenemos problemas, síntomas. Bueno, andate a tal lugar de Febril que es más cerca. Para eso hemos habilitado estas líneas las 24 horas del día. Tenemos serios problemas con el tema de los traslados de los enfermos en donde si tenés obra social te llevo, si tenés COVID no te llevo. Y el enfermo no se eligió enfermar. Nos puede tocar cualquiera y lamentablemente no estamos preparados porque tal vez la confianza esta o autoconfianza que por qué a mí. Yo pregunto al revés, ¿por qué no a mí? Entonces para eso habilitamos las líneas, los teléfonos, los servicios públicos. ¿La gente consulta? ¿Las utiliza? Es increíble las consultas que estamos teniendo. Hemos puesto tres líneas, es permanente la consulta y por eso decía esto de los Febril de la noche. No hay problema que hagan las consultas que sea, pero muchas veces para hablar de un plan de ahorro yo le pido que a la mañana tienen todos los teléfonos habilitados para hablar, para hablar de tarifa, que es un tema grave también. ¿Y por las tarjetas de crédito lo están llamando o no? Es un tema grave y es el tema que hoy es el momento, hoy no están llamando. Nos preguntan si es conveniente o no. ¿La gente qué hace? ¿Paga el mínimo? Después viene la tarjeta ahí. La gente paga y si no le permiten pagar no paga. Pero tengo que llamar la atención, yo como contador y como defensor del pueblo tengo que advertir que esto no es subsidio, que no es que si hoy me la pasan, después tengo que pagarla. Está debiendo. Debo, y hay un interés que dicen que un 40%, que no es un 40%, ¿por qué? Porque hay impuestos sobre eso, se hace un 50%. ¿Qué más baja que lo que cobran las tarjetas? Es cierto. ¿Yo qué opino y qué asesoro dentro de mi gestión? Que el que pueda pagar lo tiene que hacer porque llevar la deuda allá es patearla fuera de la cancha. Va a llegar un momento que está a tres cuotas, en septiembre se va a juntar con lo que gastemos nosotros más las cuotas de ahora. En determinado momento a lo mejor se hace impagable y después... Y estas tres cuotas que no pagamos no es que son gratis, va con interés, con un interés altísimo, que es menor que lo que cobran los bancos. Pero... ¿Yo qué digo? El que no puede pagar es una salida muy buena del gobierno. Ahora, el que puede pagar lo tiene que hacer porque si no después nos vamos a tener sorpresas. Bueno, estamos viendo en imagen las facturas de servicios. ¿Cómo está Lago Luz, Gas, todo eso? Sí, la verdad que todo esto es un tema de todos los días. Debo reconocer que las empresas de servicios cuando interviene la defensoría o algún organismo... No se puede cortar el servicio. Bueno, no cortan, ahí vamos. Digo, la publicidad se dijo no se debe cortar, no se puede cortar. Lo que no quiere decir que la gente no tenga que pagar. Pero, ¿cuál es el tema? Que no están solo a todos. Más abajo dice la letra chiquita. Esa la que tenés que ver. Solo al que no le cortan la luz es el que gane dos salarios mínimos. Hoy dos salarios mínimos son treinta y tantos mil pesos. Es decir, que en un grupo familiar que trabajen donde sea dos personas superan ese monto. Por lo tanto, ya están afuera del programa. ¿Qué hacen las empresas? Están teniendo consideración. No cortan la luz o por lo menos dan forma de pago y tampoco es gratis. Yo quiero decir, no son empresas sociales. Ellos vienen a ganar. Y como todo el negocio. Entonces, ¿qué les pedimos? No se confundan, no es que no pueden cortar. Sí, no pueden cortar la que gana menos de dos salarios mínimos vital y móvil. Bueno, son muy pocos eso. El problema es que no pueden cortar pero lo tienen que pagar. Entonces, también creo que hagan la gestión, se está recorriendo. Muchas veces dicen que aumentaron la tarifa. La tarifa está congelada, pero todavía nos pasan a otra categoría por haber consumido un kilovat más y se nos va un 60% arriba. Hay que tratar de cuidarnos y está la defensoría para ayudar y colaborar en todo esto. Muy bien, gracias Contador por la visita. Yo le agradezco a ustedes, muchas gracias. ¿Cómo estaba el tránsito? De paso nos hacen un informe. ¿Estaba complicado? Ya está trabajando, pero digo, Germán está trabajando y usted trabaja más. Bueno, los traicionados subconscientes, ¿eh? Los traicionados subconscientes. está pesado el tránsito. Yo pareciera que no hay cuarentena. No, increíble. Realmente pido la responsabilidad. La verdad está pesado el tránsito. Yo que voy a la capital mundial de la empanada todos los días regreso a mi casa, social. Hay que tener cuidado. Y en el tránsito ahí es donde estamos. El virus no nos busca nosotros. Nosotros vamos en el virus. Entonces tenemos que tener cuidado. Está pesado todo el tránsito. Creo que la capital es un punto negrado el que cuenta tanta gente. Tenemos que tener cuidado. Seguro que sí. Gracias Contador. Gracias a usted. Muy bien, Fernando Juridevo, defensor del pueblo. Pasó por más Noticias JJ.